Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! El segundo festival de baila se desarrolla donde el panameño apoya por ser súper especial. El sonido musical se escucha con el instrumento que sale el instrumento, que ejecutan con colores que hay muy buenos instructores, productores del talento. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!